Hola, buenas noches, gracias. Bueno, no voy a entrar a valorar lo que ha dicho el técnico Manuel Pellegrini porque le tengo un gran respeto y creo que es un magnífico entrenador. Pero bueno, yo te puedo hacer una valoración del partido, creo que hemos hecho una gran primera parte, en general un gran partido, donde nuestro equipo compite cada partido para dar el máximo rendimiento y cuidar todos los detalles. Hoy creo que el equipo a nivel ofensivo ha hecho una gran primera parte, hemos hecho tres goles, a nivel defensivo hemos neutralizado el potencial del Real Betis, que es un potencial fantástico, lo ha venido demostrando en el inicio del campeonato, con jugadores con una calidad enorme. Y bueno, estoy muy contento, felicito a todos los chicos porque todos se han trabajado fantásticamente bien. Y han anulado por completo a los jugadores de talento y que la gente se ha hecho. ¿Era una idea principal que tenían del partido de hoy o especialmente con eso han preocupado? Sí, indudablemente hemos preparado el partido para que se desarrollara de la manera que se ha desarrollado. No siempre sale cuando un entrenador prepara un partido, pero sabiendo el potencial del Betis, es un equipo que juega muy bien a fútbol, que tiene una calidad enorme, que filtra muchos balones, mucho juego por dentro, que se asocian, que tiran paredes. Y bueno, el equipo ha sabido hacer un grandísimo trabajo desde los delanteros y todo el resto del equipo para sacar el máximo rendimiento. Hemos estado muy acertados a nivel defensivo, pero también muy acertados a nivel ofensivo. Sí que es verdad que en el segundo tiempo, el equipo con un resultado contundente, con un resultado claro, hemos sabido interpretar, llevábamos muchos minutos, habíamos jugado el pasado fin de semana, hemos tenido que repetir prácticamente el mismo equipo a excepción de Agen, y creo que hemos sabido manejar el partido, vuelvo a repetir, contra un equipo con un potencial enorme. Gemma Santos, Cadera Cope. Hola, Mister, quería preguntarle sobre el liderazgo. Cuéntenos, a ver, ¿qué es eso de verse ahora como liderazgo en la tabla? Bueno, nosotros, como sabéis, pensamos en el partido, en el siguiente, esto acaba de comenzar, queda un mundo y esto es como acaba, no como comienza. Por lo tanto, sabéis todos como pienso, mi forma de afrontar, nosotros pensamos en el siguiente partido. Ahora disfrutamos unas horas de esta importante victoria contra un grandísimo equipo y a partir de mañana a preparar el partido el próximo sábado contra la Real Sociedad. Vuelvo a repetir, esto es como acaba. Tenemos experiencias, mucha experiencia en fútbol y vuelvo a repetir, le hemos ganado un grandísimo equipo, estamos felices, estamos contentos, pero tenemos que pensar en el próximo partido. Palacio Cadenaser. Ministro, como decía, compañera, sin líderes, sufrir tres partidos, dos victoria, un empate, pero ¿qué le pone más contento a usted? Porque estáis simpáticos también. ¿Qué ha sido lo que le pone más contento? ¿Esa primera parte tan arrolladora que ha dicho, los tres goles, que aunque diga peligro, y le son han sido interesantes, que se habían podido tener alguno más? ¿O ese tenor del marcador en el que no se han podido meter ni un gol todavía en la liga? Sí, bueno, de ambas cosas. Estoy contento por la grandísima primera parte, por el gran partido en conjunto que ha hecho el equipo, contra un rival de un nivel enorme. Hemos sabido interpretar lo que necesitaba el partido, lo que necesitaba el momento, en cada momento, a nivel ofensivo, a nivel defensivo. Hemos hecho tres goles, creo que no es fácil, no se le puede restar mérito al equipo. Yo creo que hemos minimizado a un rival con un potencial enorme y a disfrutar. Indudablemente, también estoy muy contento porque a nivel defensivo, el equipo desde que ha comenzado el campeonato está mostrando una gran solidez, una gran eficacia y es igual de importante. Como sabéis, para mí el equilibrio de un equipo está en que a nivel defensivo y a nivel ofensivo tengamos un gran nivel, un gran acierto, como ha sido en el día de hoy. Juan Rebellez, Mediaset. Perdona, no se te oye, Juan, disculpa. Tienes que activar el micro, por favor. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahora, perfecto. Buenas noches, Néstor. ¿Cuántas ofertas han tenido que rechazar el campeonato por Marcu Curella este verano? ¿Y cuántas crees que vas a tener que rechazar de aquí a usted? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy muy contento con mis jugadores. Yo no soy la persona, no sé si han llegado ofertas. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Creo que en mi carrera, en mi trayectoria, bueno, pues he sacado mucho rendimiento a muchísimos jugadores y ese es mi trabajo. Y es lo que voy a seguir haciendo cada día. Estoy muy contento con Marcu Curella, estoy muy contento con toda la plantilla porque, bueno, tienen confianza en el trabajo, quieren crecer como futbolistas, quieren crecer como equipo. Y, bueno, esto recién comenzó. Curella tiene contrato con el Getafe y no pensamos en esa posibilidad. Gemma Santos, Cadena Cope. Néstor, quería preguntarle, evidentemente, por Ángel, con su doblete. ¿Hoy ha sido titular? ¿Cuál es el nombre de Ángel en el equipo? ¿Es la temporada de tres y más de titular? ¿Es la temporada de tres de partidos con la pasada? Bueno, los jugadores me conocen, saben lo que yo quiero de ellos, lo que el equipo necesita de ellos y, bueno, pues al final los entrenadores somos los que convivimos día a día, los que conocemos el estado de forma de cada jugador, el momento, el partido. Y hoy hay que felicitar a Ángel porque ha ayudado muchísimo al equipo. Mira lo que te digo, estoy muy contento por los dos goles que ha hecho, pero estoy doblemente contento porque ha hecho un trabajo fantástico. Se ha sacrificado, lo he dicho anteriormente, los dos delanteros, tanto Cucho como él, fueron los que iniciaron el trabajo a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo han dado una aportación enorme. Felicitarlos a ambos, felicitar a Ángel porque él estará contentísimo, el equipo también, por los dos goles que ha hecho. Y Ángel es un jugador que nos ha dado muchísimo y que confiamos en que nos va a seguir dando como lo ha demostrado hoy, por lo tanto no hay ningún debate. Y luego con Cucurella llevo tiempo bromeando que, bueno, si no le enseñaban a marcar goles en la masía, si allí no te enseñaban a marcar goles, solo a dar pases. Y, bueno, teníamos ahí una pequeña polémica muy sana y, bueno, hoy ha hecho gol y estoy muy feliz por él, ha hecho un golazo. Y, igual que el primero de Ángel, yo creo que hemos visto un bonito partido, ¿no? Estamos muy contentos, muy felices y a seguir trabajando. Palacio Cadenaser, última pregunta. Viste, no sorprendía la lista de convocados que no estuviera en el Sunal, va a decir así por molestias populares. No sé qué le ha pasado, ¿cómo está? Y si creo que va a poder llegar a Francio Martínez. Vamos a ver, confiamos en que sí llegará. Bueno, se le hizo una ecografía y tenía, había un riesgo importante de que pudiera haber una lesión muscular. Entonces, bueno, no se encontraba del todo bien y no era necesario arriesgar, ¿no? Porque todos sabéis que una lesión muscular y, sobre todo en el recto, te puede alejar. Pero confiamos que podamos contar con él para el próximo sábado. No tengo ninguna duda. Gracias.